¿Dale va esto? A ver si se acuerdan del estilo de cumbia, sabor rico y sabroso Se la enviamos, dice ¡Cumbia! Y no hace falta que me digas el porqué de ese llanto Dime que no quieres que él es toda tu vida, pues me cuentas y te refieres a él Como si fuera lo máximo, el amor te ha cegado, te ha cegado como a mí Porque así como tú, yo también a veces lloro al no poder tener un amigo A esa mujer que para mí es el amor y que por suerte solo me puede ver Como un buen amigo, tú le lloras a él, mientras yo lloro por ti ¿Cómo te dice? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué quererte? ¿Por qué? ¿Por qué dime por qué? No te fijas en mi que te he querido siempre Te veo llorar y solo puedo esperar A que por mí te des cuenta El corazón que te ama es el mío y no el de él El corazón que te ama es el mío y no el de él Yo también a veces lloro al no poder tener un amigo El corazón que te ama es el mío y no el de él El corazón que te ama es el mío y no el de él El corazón que te ama es el mío y no el de él El corazón que te ama es el mío y no el de él